Cuando termina el tiempo, vi que ese partido tenía que ser esa motivación para lo que viene. El partido en el cual tenemos que despegar. Bueno, así fue. Hicimos un gran partido. En momentos apremiantes lo supimos defender de una buena manera. Mantuvimos el cero, que era lo más importante. Anotamos, aprovechamos las oportunidades de goles que nos quedaron. Y ahora lo que viene. Ahora es el Clásico Nacional, el que todos queremos jugar. Y bueno, descansar y preparar ese partido. Bueno, hubo una situación en particular, la cual él quería que el día de hoy Michael usara el grafete. Pero igual, yo hablé con él. Nosotros hablamos y bueno, todo quedó bien entendido. Pero bueno, ahora como siempre, ahora como sí, ya es la historia. Ahora lo que viene, lo más importante, que es el Clásico Nacional. Bueno, como siempre, uno previo a esos partidos, uno se prepara de una buena manera para hacer las cosas bien y buscar los tres puntos. Como siempre lo he dicho, me han gustado los clásicos de jugar allá en Tibás. Y como lo han dicho, gracias a todos que me ha ido muy bien. Y esperando en viernes que este Clásico en chalece.